El monte de San Diego, el gusano descortezador literalmente está haciendo que se mueran los árboles. La comunidad pide apoyo a las autoridades para rescatar lo que es su bosque, su pulmón. Sí, su pulmón de aire está muriéndose producto de esta plaga. Así que mi compañera Saray Mancilla se encuentra allá en ese punto para que nos dé detalles de lo que está sucediendo. Querida Saray, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Atlaxcala, buena tarde. ¿Qué tal Elisud? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde el municipio de San Francisco, Papalocla, en el estado vecino de Tlaxcala. Es que aquí la zona boscosa del monte de San Diego se ha visto afectada por el gusano descortezador. Desafortunadamente los árboles se están muriendo. La información te la presento en la siguiente nota. El panorama en el monte de San Diego, perteneciente al municipio de Papalocla, en el estado de Tlaxcala, es desolador. Árboles caídos, espacios vacíos y la flora afectada por el gusano descortezador, el cual ha dejado un daño irreparable. Según expertos en el tema, los incendios forestales y el cambio climático ha ocasionado que las temperaturas aumenten y se generen sequías. Situación que es aprovechada por el insecto para atacar a los árboles con bajas defensas. Esta plaga que se ha venido dando y pues nosotros tratamos de combatir un poquitito cómo, pues a lo mejor que nos den el permiso cortando los árboles afectados, es lo que se pretende para poder cambiar esto, porque si no, de nada sirve que plantemos arbolitos y se vuelvan a infectar. Empieza a salir eso como, ¿cómo se llama? Como cerillita y ya es donde empieza a secar y ya los árboles caen solitos, ya de tanto de que, así de lo que se van secando, como que se pudren y caen. Así es como luce un árbol afectado por el gusano descortezador. Desafortunadamente ataca poco a poco su corazón hasta derribarlo. Sin embargo, esto es similar a una pandemia, ya que no ataca de manera singular a un solo árbol, sino que afecta a los que se encuentran a su alrededor. El gusano puede reproducir hasta seis generaciones por año. En cada una de ellas hay hasta 100 crías. Además de que su habilidad de volar duplica el problema al extenderse rápidamente a otros árboles. Con tristeza, don Adelfo recuerda que hace más de 50 años, cuando era niño, y sus padres lo traían. La zona estaba llena de árboles. Hoy teme que estos se deterioren rápidamente. Como 50 años me traían chiquito todavía, no, pues estaba pequeño. No, estaba lleno de árboles, bien bonito, bien fresco y un olor a, ahora sí, que daba gusto de venir aquí a, pues a, a venir a acampar un ratito. Sí, me acuerdo que me traían, pues sí, andábamos ahí jugando con las canicas, las pelotas. Y sí, estaba más bueno el bosque, pero ahorita ya, desgraciadamente, ya esta plaga ya se está acabando con todo. La Coordinación General de Ecología detectó la plaga en 1.600 hectáreas de 20 municipios de Tlaxcala, como Papalocla, Teolocholco, Xiautempan, San Pablo del Monte, Teacalco y Concla, por mencionar algunos. Pobladores temen que al culminar la temporada de lluvias, el insecto tome mayor fuerza, pues el agua impide volar al insecto. Estamos viendo por nuestra, nuestra montaña, nuestro, nuestro campo, que ha afectado muchísimo este gusano. Y este, pues sí, sí queremos que llegue a oídos de los gobiernos o dependencias que nos puedan ayudar, o con los químicos que nos puedan ayudar con algo de, este, para combatir este gusano. Y estamos combatiendo a base de reforestar, hemos plantado unos arbolitos, pero no es lo suficiente. Y queremos que, pues, que se unan más los del pueblo, los de los vecinos, pueblos vecinos, que se unan y, pues, que nos echen la mano. No hay peor lucha que la que no se hace. Por eso los pobladores reforestan con la esperanza de volver a llenar de vida el lugar. Con imágenes de Nadia González, Araí Mancilla, Noti 13. Ahí tienes la información, Elisud. Por eso los pobladores de este lugar manifiestan su inquietud, para salvar a este pulmón de su comunidad. Y de esta manera preservarlo para generaciones futuras. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Araí. Buenas tardes. Con regreso. Con cuidado. El regreso, por favor. Y mire, es una problemática que está afectando no tan solo a Tlaxcala. Partes de pueblas, zonas boscosas, se está afectando por este tema, el gusano descortezador. Es un problema que poco a poco va matando varios árboles. Bueno, aquí en la zona de este monte, se me fue el nombre ahorita, en la zona de Cholula, el cerro de Zapotecas, también afectado por esta misma placa. Urge que se tomen acciones porque, sabe, los árboles literalmente garantizan vida. Y, pues, desafortunadamente esto los mata.